Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Como os prometí, tenemos aquí la comparativa de tamaños entre las miniaturas de Pathfinder de Witkitz y de Dungeons & Dragons de Nolthurs de Witkitz también. O sea, todos son de la misma colección, más o menos. Como veis, no sé cómo se apreciará la cámara. La verdad es que no sabía cómo ponerlo, porque esto es un poco caótico y hacer la comparativa. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poquito de cerca, aunque no veáis los tamaños. Más o menos vamos a coger a este tipo, el ladrón arquero, que es sobre la peana. Como tiene la pose así un poco recta, pues le miramos y miramos a ver un poquito la altura que tiene con peana, que viene a ser una pulgada y media. Sí, lo que es tres centímetros, casi cuatro, casi cuatro centímetros. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea. Lo que sería de altura. Ahí lo tenéis. Más claro, imposible. Cogemos a este de modelo. Nosotros les dejamos aquí atrás, ahí. Y vamos a compararlo con el resto de miniaturas. Lo primero, está también el T-Rex, famoso, que quería pintar este y todavía le tiene sin pintar. Hay que echarle a la bronca un poquito. Vamos a hacer un poco la comparativa, así más o menos de tamaño, para que veáis cómo está ahí debajo. El T-Rex es inmenso en comparación. Este que tendrá, pues la altura tiene, tiene cuatro pulgadas y media, unos once centímetros, más o menos. Y no está nada mal. No está nada mal. Es un pedazo bicharraco de los buenos. La verdad es que esta mini os vale para cualquier cosa. O sea, para cualquier, cualquier juego de... Fijaos aquí, pongo aquí el cartón pluma y este es una pasada. Esta miniatura es una pasada. Además, es que tiene un detalle inmenso. Pero bueno, nosotros vamos a comparar lo que son las chiquitinas. Esta era un poquito así de curiosidad, que también es de la misma colección. También hay monstruitos, hay dragones, hay cosillas muy chulas. Pero bueno, vamos a hacer la comparativa. Ahí más o menos un poco, lo intento poner un poquito recto. Y empezamos pues a comparar con diferentes juegos para que veáis un poquito. A ver, vamos a ponerlo así. Este ahí en la esquina, que va a ser nuestro tamaño más o menos central. Este tipo es de el Age of Sigmar, una miniatura de Age of Sigmar. Tenemos aquí un Eldar, un Eldar de Warhammer 40.000. Un Goblin del Señor de los Anillos. Fijaos qué mal pintado está. Este fue de las primeras minis que pinté, digamos, del renacimiento del canal. Vamos a poner este de curiosidad. Este es del Cruzado Estelar, lo que fue el Warhammer antiguo, de donde nació Warhammer 40.000. Fijaos que esta fue una de las primeras miniaturas que pinté. Bueno, la verdad es que no tenía mucha complicación. Veis que no puse ningún detalle ni nada. Directamente la peana verde. Un poquito de arena encima, ya que aquí en Santander tenemos mucha arena. Y nada, pues el arma en rojo, un poquito así. Este tío se parece a Donald Trump. Un poquito así y ya está. Y más que suficiente detalle para jugar al Cruzado Estelar. Ahí va, que me cargo todo. Bueno, pues más o menos los tamaños. Esta la peana es un poquito más alta, para que veáis. Y la altura. El de Warhammer 40.000, el Eldar, es un poquito menos estilizado, un poquito más bajo, aunque podría casar perfectamente. Y las del Señor de los Anillos, las miniaturas del Hobbit, del Señor de los Anillos son mucho más pequeñitas. Bueno, mucho. Un poquito más pequeñitas que digamos el estándar de Warhammer. Esta sería, a ver, quitamos aquí al Cruzado Estelar. Esta sería, por ejemplo, una miniatura de Warhammer normal. Es un cazador de brujas. Ya os enseñaremos cómo están pintadas algún día, pero es un poquito para los tamaños. Lo ponemos así pegado y ahí como si estuviesen en una pared. Ahí. Ya veis que los de Age of Sigmar, con la cachopeana, son gigantescos. Sí. Bueno, quitamos estos cuatro y ponemos ahora un malo. Un malo del Age of Sigmar, uno de los esqueletos. Digo esqueletos. Bueno, sí, esqueletos. De los no muertos estos. Que la verdad que casa, como veis, para hacer alguna banda o algo, casa a la perfección. Con la miniatura de WizKids. Luego tenemos aquí un soldado de la casa Tully de Juego de Tronos, que como veis también casa perfectamente. Estilizado, más o menos, es un tamaño bastante parecido. Este es un soldadito de Infinity. Este de Infinity es un poquito más bajo y más estilizado que los demás incluso. Ya sabéis que los de Warhammer son un poquito más chaparretes. Fijaos aquí un Goblin, un Goblin de Warhammer. Y esto es de Star Wars Legión. A ver, el Star Wars Legión, que se ve un poquito ahí. Vamos a correrles para acá. Ahí está. El Star Wars Legión es un poquito más grande. Estas minis son las más grandes de todas. Esta no casa de ninguna manera con las otras. Es un tamaño mucho más descomunal. Así que nada, este fuera. Este fuera. Este le quitamos también. El de la casa Tully. Y de Runeworks. Para que veáis un poquito. El de Runeworks. Que los soldados de Runeworks son también perfectos para estas cosas. Porque traen una peana un poquito más ancha. Pero bueno, las peanas ya os digo que las podéis comprar del mismo tamaño. Las quitáis y pegáis las minis encima y ya está. Pero son bastante... O sea, son un poco más cuerpeados. Son un poco más anchos que lo que es la mini esta. Vamos a ponerla en el medio, ya que son las que estamos haciendo en la comparativa. Esto queda perfecto, pero este es un poquito más ancho. Pero un poquitito. Tampoco algo exagerado. Algo que no... Más o menos. Igual sí que tal. A ver, vamos a ver un Primaris, que son muy grandes. Un soldadito de VolAction. Estos son más rechonchos y cabezones. Estos son en principio como los de Warhammer 40.000. O sea, que son unidades más... Quitamos este. Quitamos este. Ya os digo que si queréis alguna comparativa en concreto... Mira, aquí está Gandalf. Gandalf de... Que es que son las más pequeñas miniaturas que os comentaba antes que las de... Que las del Hobbit. Digo que las del Hobbit, que las de Warhammer. Las del Hobbit son un poquitín más pequeñitas, pero tampoco se... Veis que casa bastante bien. Gandalf... Bueno, Gandalf es bastante alto. Comparado con este, pues este sería un poquitín más alto. Y eso que tiene una peana más baja. Así que no... Si luego le metemos una peana a Gandalf igual, o a este le subimos, pues va a quedar un poquito más alto de lo normal. Pero bueno, como casi siempre están en poses así encorvadas y tal... Si queréis alguna comparativa en concreto, me decís... Y como tenemos muchas miniaturas de muchos tipos, pues la hacemos y ya está. Este... Tenemos por aquí... Me parece que tenía por aquí... Un segundito... Esta mini... Esta mini... Que bueno, más o menos... Jolín, que se me ha ido ahora el nombre. Esta es la de... Ay, ¿cómo se llamaban? Los cuentos estos de los batones... Vale. Esta miniatura es de Mice and Mystics. Estos también tengo muchas ganas de pintarlos. Esto es de un juego de mesa, pero fijaos qué detalle tiene más chulo. Esto lo hacemos así. Fijaos qué detalle más chulo tiene. Pues para que veáis el tamaño más o menos, pues también encaja. Lo digo porque los malos son un poquitito más grande que estos. Son ratas y también podrían valer para múltiples juegos de rol o diferentes cosas que queráis ver. Así que nada, pues esto es más o menos la comparativa de tamaños con la figura base, que sería esta. Y ver un poco los que son más rechoncillos. Como veis, estos no casan demasiado los de Run Wars. La verdad es que son un poquito más complicados de poner. Pero bueno. Y ya si queréis algún día, pues os enseñamos las miniaturas pintadas, que por aquí tengo alguna. Pero que vamos. O sea, redondeando, yo calculo que los mejores son los de... Aunque sean un poquito más pequeños. Los de Hobbit. El Hobbit está muy bien. Caballeros de Gondor y todo esto que podéis meter. Pero sobre todo los de Warhammer, normales, son los que casan muy bien. Y Run Wars podríamos meterlo. Pero sobre todo los de Canción de Hielo y Fuego. Estos son espectaculares. Casan muy, 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 muy a la perfección. Así que nada, con toda esta tropa que tenemos aquí. Ya veréis que le damos, pintamos a diferentes cosillas. Espero que se vea un poco bien, más o menos. Porque es que lo intentaba hacer, pero bueno. Lo de los tamaños es más para fotos. Ponéis las reglas y tal. Esta es que ni aquí ni se ve. Y para ver un poquito. Pero bueno, así en comparativa un poquito general, nos vale. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y un saludo a todos. Hasta luego.